Iván Mejía le tiró a Petro y a la clase política por los gastos con dinero público, ladrones, zánganos. El analista siempre ha defendido a Petro y sus decisiones, pero en esta ocasión sacó la escoba y barrió con toda la élite de los mandatarios del país. El conocido comentarista deportivo retirado Iván Mejía Álvarez ha expresado a través de redes sociales un contundente rechazo a los gastos que enfrenta la ciudadanía colombiana relacionados con los esquemas de seguridad para los dirigentes del país. El periodista, conocido por sus opiniones incisivas, otorgó su apoyo a las críticas hacia el costo de camionetas brindadas escoltas, argumentando que estos gastos no deberían ser asumidos por los colombianos. Las declaraciones se dieron el pasado viernes 5 de enero de 2024. El periodista citó las palabras de un usuario en Twitter que exigía, ya es hora de acabar con esa guachapita de las camionetas brindadas y los escoltas. Si las necesitan que las paguen de sus sueldos, los colombianos no deberíamos seguir asumiendo esas vainas. Iván Mejía extendió la crítica a todos los ámbitos políticos afirmando, para todos, derechos, surdos, verdes, estamos subsidiando estos zánganos y ladrones de todos los pelambres. El contexto de estas declaraciones se enmarca en un periodo donde la opinión pública colombiana pone en tela de juicio los costos de protección estatal a figuras políticas, lo que incluye el uso de vehículos brindados y escoltas personales. En tiempos de austeridad y cuestionamiento del gasto público, el tema ha cobrado relevancia en el debate nacional. La postura de Mejía Álvarez, quien cuenta con una extensa trayectoria en los medios de comunicación, y quien ha tenido la oportunidad de discutir políticas deportivas y sociales, refuerza este debate. Iván Mejía Álvarez, de 73 años y actualmente alejado del periodismo activo, se ha mantenido presente en la opinión pública mediante su participación en plataformas digitales, donde suele abordar diversos temas de interés nacional. Con una carrera que le conferió notoriedad y credibilidad sus recientes manifestaciones en Twitter, revalía su influencia en las discusiones políticas del país, incluso en su retiro.